Todos a colaborar. El Club de Leones de Buenos Aires, la Municipalidad y la Asociación de Desarrollo Integral están organizando una maratónica para este sábado 1 de octubre, frente al edificio de la Municipalidad, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Esta actividad tiene como fin recaudar fondos para ayudar a la familia del joven José Eduardo Mesa Vargas, quien está internado en Honduras. La esencia de los costarricenses siempre ha sido servir y como Club de Leones de Buenos Aires ha tomado la decisión de unirse a la campaña y a la iniciativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de la Asociación Integral de Desarrollo, en generar una maratónica de recolección de fondos para el próximo sábado 1 de octubre, frente al Palacio Municipal de Buenos Aires. Habrá música, habrá colecta a través de alcancías con personeros de la Municipalidad, Club de Leones, Asociación de Desarrollo. Así es que el único que falta es usted que se acerque a colaborar con esta familia que hoy dice, aquí estamos, necesitamos de ustedes. El joven de 18 años de edad es vecino de Changuina y egresado del Colegio Científico de San Vito, logrando una beca completa para estudiar ingeniería agrónoma en la Universidad San Morano, en Honduras. Estando en este país, se infectó con un hongo que le generó graves problemas en sus pulmones, por lo que estuvo hasta en una unidad de cuidados intensivos. En este momento, el joven se recupera. La universidad se hizo cargo del 80% de los gastos médicos. Sin embargo, la familia debe asumir el 20% restante. Por ello es que las organizaciones se unieron para colaborar con esta familia. Importante tener en cuenta que la señora Cindy Gabriela Vargas Salas, madre del joven José Eduardo Mesa, quien está hoy en cuidados intensivos en un hospital en Honduras, necesita de su ayuda. Esta madre hoy, doña Cindy Gabriela, le dice, por favor, ayúdeme. Puede hacerlo a través del SIMPE móvil 8568-9224. Reitero, simplemente es tomar su móvil, hacer ese SIMPE al 8568-9224. Y si está cerca del centro de Buenos Aires, estar acá frente al Palacio Municipal, y ahí también estaremos haciendo la colecta para decirle a esta familia, aquí estamos y no los vamos a dejar solos en esa situación tan difícil que están pasando. Una familia de Changuina, de Buenos Aires, de Punta Arenas, le dice, por favor, ayúdeme. Esa ayuda va a ser, primero Dios, para gastar, pagar, perdón, los gastos médicos del hospital. Tenemos que pagar un 20%, el número es 8568-9224. Está mi nombre, Gabriela Vargas Salas. Son tantas personas que nos han ayudado que no sé nombres ni nada, pero yo sé que nos han ayudado, uno de los que nos han ayudado mucho, que yo me he dado cuenta, porque mi esposo sí debe saber quién, ¿verdad? Porque él tenía en su teléfono. Curime, a doña Amanda, a todos los del equipo de mi trabajo, a los chiquillos del colegio donde yo trabajo, les agradezco mucho su cariño, que hoy me entregaron una donación entre todos, entonces les agradezco corazón a, ay, no sé, tantas personas que no tengo palabras para agradecerles, ahí si se me queda alguno, pues sepan los que los llevo en mi corazón y que les agradezco mucho. Para quienes quieran unirse, pueden hacerlo por medio del CIMPE, al 8568-9224, a nombre de Gabriela Vargas Salas, madre del joven.